de la ciudad de la ciudad de desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es el lunes dieciséis de septiembre del veinte veinticuatro y continuamos con estos programas especiales sobre Palestina. Después de terminar prácticamente el verano, nos adentramos al otoño, han terminado prácticamente las grandes vacaciones de verano acá en Europa y nos disponemos de nuevo a retomar toda esta solidaridad comunicacional con el pueblo y los hermanos de Palestina. Y como siempre contamos con el apoyo en la parte periodística de estas entrevistas con Mayep Dix y colega periodista palestino nacido en Jericó, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina y además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa. Y Mayep, buenos días, ¿cómo estás? Terminan las vacaciones, pero realmente en nuestro querido pueblo hermano palestino, durante todo ese tiempo el bombardeo continuó, las masacres continuaron, en Gaza, en Cisjordania, incluso los ataques israelíes contra el Líbano. Cuéntanos, en este septiembre dieciséis, lunes, ¿cómo está la situación allí, hermano palestino? Nuevamente, buenos días y gracias por volver a retomar el contacto para poder explicar la actualidad en Oriente Próximo y dentro de la misma, del mismo es la causa palestina. Como acabas de decir, los palestinos sin poder descansar siguen sufriendo el bombardeo brutal de exterminio a manos del ejército de ocupación sionista en Gaza y también en Cisjordania y, como no, en el sur de Líbano. El gobierno ultraderechista, la nazista de Netanyahu, a la desesperada, pretende arrastrar a la zona de Oriente Medio, a rompar incluso al planeta, a una contienda mundial que le salve la cara a él y a sus amigos de Occidente, encabezados por las administraciones, tanto demócrata como republicana, aprovechando de que la situación en Estados Unidos está en un vacío en este momento, debido a la campaña electoral, él aposta que, de alguna forma, no solo la complicidad de los americanos, sino también la incapacidad de decirle no a este exterminio. Por lo tanto, esta es la situación. Las fuerzas de ocupación sionistas atacaron, como podemos recordar, hace un mes en Líbano, matando a un máximo dirigente libanés, muy importante, fue a Chocor, que también mataron al jefe del pueblo político de Hamas, en Teherán. Por lo tanto, violaron la, como siempre han hecho, la soberanía de los dos Estados, miembros de las Naciones Unidas y soberanos, y también atacaron a Yemen, a Hudaida, a una central, digamos, un depósito de petróleo y de electricidad, y creyendo que así, de esta forma, de disuaden, obligan a los de leje a rendirse ante la evidencia. Netanyahu ha pues echado un fracaso, de fracaso en fracaso, cada vez que hace cada vez más matanzas, porque las matanzas continúan en Gaza, ha convertido a Gaza en una tierra sin posibilidad de vida, tanto a nivel humano como a nivel logístico, y el mundo sigue mirando al otro lado, salvando la solidaridad internacional, que cada vez más tensa y más intensa y más identificada con la causa palestina, en todos los órdenes académicos, intelectuales, populares, en la sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno, el ultraderechista de Netanyahu, intenta escaparse hacia adelante, apostando a ver si de alguna forma disuade a sus adversarios, sus enemigos, que somos en este caso nosotros, pero lejos de ser así, ha recibido la respuesta adecuada. Albolá, en el Líbano, después de un mes, 40 días más bien del asesinato de Chocor, ha asistido a un golpe estratégico importantísimo, destruyendo con unos misiles, drones, seis drones al menos alcanzaron. La central más segura del mundo, en la proximidad, en la cercanía de Tel Aviv, a un kilómetro y medio de Tel Aviv, está la unidad 8000, la famosa unidad 8200, la que realmente es la que es responsable de todo el espionaje, es altamente tecnificada, dirigida por oficiales de alta graduación. Esta unidad ha sido alcanzada y tuvieron que censurar la información acerca del alcance de esta operación. El alcance de esta operación después está filtrado por medios occidentales, nada sospechosos, en donde Israel ha perdido más de 22 oficiales, se supone que también entre ellos el jefe máximo de esta unidad y 74 heridos. El lenguaje a partir de esta respuesta Israel o la entidad sinista no ha cambiado el lenguaje. Estas amenazas fanfarroneando de que van a destruir Beirut, reducirlo a la Edad Media y cosas de estas, ahora ya están hablando en boca de su, tanto de Mitañado como de su ministro de defensa o de guerra, Galán, el que la guerra con el Líbano va a ser a largo plazo. Mientras tanto las escaramuzas siguen en Bied, recíprocamente, cada vez más intensas, evidentemente, Israel mientras ataca al sur del Líbano, Hezbollah también amplía la rosquilla de los cuarteles militares y de los asentamientos israelíes, donde la población, entre comillas, civil, los colonos, abandonaron en su inmensa mayoría, solo están, sí que hay una situación de militares, cada vez que intentan retomar o reubicar a su gente, reciben los obuses y los drones de la restricción. En el día de ayer fue la respuesta magistral de Yemen, con un misil que alcanzó también Tel Aviv a dos mil cuatrocientos kilómetros, y esto también ha alejado a Israel con la boca abierta, cómo es posible un misil palístico cinco o seis veces mayor, de velocidad mayor, que el sonido en once minutos y medio alcanza Tel Aviv, a pesar de todos los, las alertas y los buques de guerra norteamericanos y británicos y franceses en los mares, a pesar de las bases americanas en la región, a pesar de los satélites que vigilan durante las 24 horas el área, por lo tanto, Israel ahora está en una situación a la desesperada. El ejército israelí cada vez hay manifestación de, no solo de cansancio, sino incluso de desesperación, hay muchos oficiales alcanzaron, más de mil y pico oficiales han presentado su renuncia, máximos jefes de la zona norte y de la policía y demás presentaron su demisión, el jefe del Estado Mayor anuncia que dentro de un mes o dos meses también abandona su cargo, el jefe de la unidad de ocho mil doscientos dicen que ha dimitido, cuando realmente las noticias reales es que este hombre ha perdido la vida en el ataque y la apuesta, si de verdad y porque se demite once meses después del fracaso de, digamos, de entender, digamos, de evitar el ataque de Hamas en Gaza. Esta unidad fue atacada en el siete de octubre. ¿Y por qué dimite a los al cabo de once meses? Y justo un mes después del ataque exitoso de Hezbollah contra la misma unidad en el propio tilavid. ¿Por qué dimite ahora? Y si dimite, ¿por qué no hace una declaración televisada que diga yo me dimito porque he fracasado en prevenir en la situación? ¿Por qué? No hay imagen. Esta es la situación en la que estamos hoy. Mientras tanto, la opinión pública internacional solidaria sigue en pie. Hay cada vez más acciones que exigen a el alto fuego inmediato. Las propias manifestaciones multitudinarias en Tel Aviv y otras ciudades exigiéndole a Netanyahu hacer un negocio, negociar por la resistencia y poner fin a la situación bélica para salvaguardar la vida de los presos israelíes en manos de la resistencia. A cambio de los presos palestinos en las cárceles israelíes que son ya más de 11.000 presos. Esta es la situación en la que estamos hoy asistiendo a nivel de la región. Mayed Dixi nos ha hecho una actualización muy gráfica de cómo está hoy el tema de la agresión, invasión de Israel contra el pueblo palestino. Y eso denota, Mayed, te lo pregunto, digamos, el buen estado de salud en términos generales de la resistencia en todos sus frentes. Sin lugar a duda. La resistencia cada vez demuestra su coordinación, su empeño en nacer frente al desafío que supone la entidad sinistra apoyada, no solo apoyada, animada por Estados Unidos y por los poderes fárticos de la OTAN. Porque Israel, por sí, no es capaz de mantener una guerra de este tipo, suponiendo que el adversario, en este caso nosotros, somos débiles, no tenemos, no estamos a la altura de su capacidad, no solo militar, potencial, tecnológica y de espionaje. La resistencia, la resistencia han demostrado por buenísima vez el estado de salud enorme, con un ánimo cada vez más firme. En cambio, entre las filas de la entidad sinistra, cada vez hay más quiebra y más incapacidad notoria. Pero el gobierno de Netanyahu, como dijo desde el principio, que eso es una guerra existencial. Y como lo dijeron los americanos, en boca de sus jefes de seguridad y su ministro de defensa, cuando dijeron que si no fuera por nosotros esa era lo que se había terminado de existir. Algunos dirigentes de ex jefes vestigiosos del Mossad y del ejército, lo están diciendo ahora. Israel, como siga en esta línea, está, digamos, corre el riesgo de ser, de desaparecer como tal estado. Mayed, en el tema del diálogo y la posibilidad de negociación entre las partes, especialmente de la resistencia, con el ente invasor. ¿Cómo está eso hoy día? Negociaciones con el invasor no hay. Está el que se presenta a sí mismo como juez y parte, que es el norteamericano, en boca de su ministro de exteriores, que es más sionista y más belicista que el propio Netanyahu. Este hombre ha intentado probar suerte, a ver si, en temida a la población, digo, a los interlocutores árabes, como el qatarí, como el egipcio, y con los palestinos de forma indirecta, dando ultimátums, siempre y líneas rojas, pero siempre evocando las condiciones del propio Netanyahu. Cada vez que se divulgaba de que estamos a punto de alcanzar un acuerdo, resulta que Netanyahu sale, que dice, no, 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 más condiciones que tengo que poner. Ellos quieren, digamos, acorralar a la resistencia palestina, responsabilizándola de lo que es el fracaso de las negociaciones, mientras tanto intensifican las matanzas en Gaza y demás. Y como fracasan, evidentemente está, es obvio que están fracasando en conseguir el objetivo inicial, exitoso, porque no quieren salir derrotados. ¿Qué ocurre? Lanzan estas condiciones. Y la respuesta inteligente de la resistencia es aplicar en la resolución 2735, que descansar, la propia iniciativa de Biden, el Consejo de Seguridad, aprobó esta iniciativa, en que consiste en alto el fuego inmediato, duradero, retirada, reina de Gaza, abrir, levantar el cerco, introducir las ayudas humanitarias en todos los órdenes, ir, empezar la reconstrucción y empezar una ola de negociaciones, de intercambio de presos. Estas son las condiciones que fueron aprobadas. Esa es la iniciativa de Biden. Y esta, la que fue secundada por el Consejo de Seguridad y de obligada aplicación. No vengáis con nuevas condiciones. Ellos apuestan a que la resistencia está cansada, la resistencia está ante el drama humano. Los millones están sometidos a matanzas, como la del otro día de Jan Yunes, lanzaron una bomba de 2.000 kilos a unas tiendas de campaña matando de golpe a más de 70 y herieron a más de 100. Se creen que a través de estas matanzas, ellos pueden obligarle a la resistencia a aceptar al final sus condiciones. Dejos de ser así, la resistencia cada vez demuestra su buena salud. El discurso en la carta de solidaridad y de felicitación que mandó Yahya Senwar, la primera respuesta que fue Yahya Senwar, la respuesta fue elegido por unanimidad, la respuesta al asesinato de Janía. Eso es de entrada. Senwar está en Gaza, no está afuera, para que le presionen. Si quieren negociar con él, que fueran a los túneles a negociar con él. De entrada es esta. Y en segundo lugar, la respuesta de Yemení ayer. La semana pasada, el vuelve magistral que hizo un jordano en la frontera jordano israelí. La intensificación de las acciones en Cisjordania, la situación en Cisjordania, no es menos grave en Jenin, tanto en los campamentos como en las ciudades, en Turcarem, en Nablus, etcétera, etcétera. Esta es la situación en una escala escalada cada vez más notoria, en donde el gobierno es allí, ve fracasando día a día sus propósitos. Para ir cerrando el programa, Mayed, dos preguntas que nos hacen nuestros oyentes, televidentes, es qué puede cambiar entre que Trump gane o gane la Harris en los Estados Unidos con relación a el apoyo más o menos hacia Israel para que las cosas se puedan cambiar. Y finalmente, la otra pregunta para cerrar el programa es, el 7 de octubre se va a cumplir un año de cuando hubo prácticamente el ataque de la resistencia en defensa de todos los años de ataques que ha hecho el sionismo, el invasor contra el pueblo palestino. ¿Se tienen previstas algunas movilizaciones, acciones públicas en el resto del mundo? En cuanto a Estados Unidos, no hay que engañarse. El que marca, determina la política de cara a Oriente Medio, de cara al exterior, no es ni el gobierno demócrata ni el gobierno republicano. Lo que determina es el poder oculto, el poder fáctico, que representa intereses estratégicos de hegemonía imperial. Netanyahu es tan sinistra como lo es el propio Trump. Hay que recordar que las guerras, tanto en Afganistán como en Irak y en otras plazas, han sido en la época de los demócratas mucho más severas, agresivas, que en el tiempo de los republicanos. Fíjate, la conferencia de Madrid se celebró en el tiempo de Bush, padre, mientras Clinton es el que impuso a Irak, un cerco que duró los años que terminó también en la guerra con el Bush hijo en el 2003. No hay que engañarse en este sentido. Esta guerra la sostiene totalmente Estados Unidos, a juzgar por los más de 500 vuelos que hizo Estados Unidos de armamento a Israel durante esta época. Trump, en cambio, es el que reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel, la elección de los altos del Golan, etcétera, etcétera. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la división desde el denominador común de apoyo a Israel, se diferencian en dos líneas. Es la autarquía que representa Trump. Trump quiere, viendo que cómo se derrumbe, el imperio quiere mantenerse a Estados Unidos a flote, a costa de sus aliados mismos, la OTAN, la Unión Europea y demás, chantajeando a sus aliados para que paguen. Él es comerciante. Biden representa la globalización, los liberales representan la globalización, la industria militar es la próspera en este caso. La financiera y el petróleo la representa en este caso también el señor Trump. Por lo tanto, si tú golpeas al Mar Rojo y las rutas marítimas ya están muy mermeadas, estás afectando. En cambio, la globalización, por lo contrario, tenía que afianzar lo que queda, la OTAN, la intervención, la combatir con las otras fuerzas como la francesa, la alemana, como la inglesa, los intereses en la región. El enemigo común China y Rusia, Irán, etcétera, el eje de la BRICS, esos son enemigos estratégicos. El mundo globalizado, liberal, que representan los demócratas, es lo que quiere mantener, apostando por el apoyo a Israel. Trump, desde el apoyo a Israel, quiere hacer otra política diferente. Esta es la única, es el modo de cómo golpear, nada más. En cuanto a las acciones en la región, con motivo del primer aniversario de esta contienda, sí, está en marcha a nivel global, coordinaciones, en todos los órdenes, tanto manifestaciones como antes, como iniciativas jurídicas, como incluso convocatoria de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Mayet, en el caso nuestro, vamos a hacer un especial ese día. Estás invitado cordialmente para participar igualmente en la comunidad palestina, en España, fuera de Europa, y estaremos aportando nuestro grano de difusión, de solidaridad, de apoyo al pueblo palestino, Mayet. Muchas gracias. Ahí estaré. Agradecerte a ti, Mayet, por tu tiempo, por tu atención, por tus análisis, por actualizarnos de la situación terrible de ese genocidio que viene cometiendo el invasor israelí contra el hermano pueblo palestino. Desearles desde acá, pues, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro abrazo para ti, para los hombres y mujeres palestinas, tanto allá en los territorios como fuera del territorio palestino, Mayet. Gracias a vosotros. Hoy hemos tenido este especial en directo con Mayet Dixie, periodista y miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Además, vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por diversa comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.